Ya el año pasado, cuando se aprobó la prórroga que vence hoy, nos dejaron afuera, nos excluyeron de la prórroga, teniendo la promesa del Intendente de que nos iban a incluir, porque justamente nuestro barrio cumple con las condiciones que estipula el pliego, que es la mensura de las manzanas, la legalidad de las tierras, todas las condiciones las cumple, por eso prometió frente a todos los vecinos, y fue una promesa de campaña, tenemos el acta firmada por él, donde se comprometió a que los vecinos iban a participar y que el barrio iba a estar incluido dentro del pliego. No los incluyó y ahora nuevamente nos quieren dejar afuera de esta nueva prórroga. En esta primera reunión que ustedes tuvieron, hubo concejales que estuvieron ausentes. La mayoría, la mayoría. Estuvo Laura Colasso, estuvo María Eugenia Duré y el otro concejal, bueno, Gondertursa. Y estuvo la otra concejal que estuvo 10 minutos y se fue. Los demás concejales no estuvieron, el martes hubo un cruce de palabras con el concejal Rossi, donde dijo que por más de que el barrio cumpla con las condiciones legales y de infraestructura que se exigen, que él no va a hacer política barata y que no nos va a dar a nosotros la recolección de residuos porta a puerta. Juan, ¿qué va a pasar de aquí en adelante ahora con los vecinos? Y bueno, justamente con las declaraciones que hizo Paulino Rossi. Bueno, no, la idea es que nosotros hoy tratamos de que los vecinos participen, se interioricen en la situación, porque más allá de que nosotros como Comisión Barrial se lo comentemos, se lo informemos, es importante que ellos estén presentes y que ellos vean y palpen la situación que se vive acá dentro del consejo cuando venimos a plantear una problemática tan elemental y tan importante como es la recolección de residuos y la salud de nuestros vecinos y de nuestras familias, y de que únicamente tres concejales se vean interiorizados en el tema de resolver esta situación o por lo menos de escuchar la problemática de cerca. Esto nosotros ya lo venimos trabajando hace muchísimo tiempo, estamos hablando de más de tres años que venimos presentando proyectos acá en el consejo, hablándolo con las distintas autoridades del municipio. El año pasado o en el año 2014 se aprobó una ordenanza de recolección de residuos que está vigente, que más allá de que algunos concejales o el concejal Rossi la considera demagógica o por lo menos que es inviable realizarla, está vigente. El intendente municipal no la vetó, el intendente Gustavo Melella no la vetó a la ordenanza y está vigente. O sea que exigimos que la cumpla o por lo menos que nos incorporen a esta emergencia porque venimos prórroga tras prórroga y nos vemos en el impedimento de que nos incorporen. Nuestro barrio, como decía Cintia, recién cumple con todas las normativas técnicas como para que se ejecute y bueno, estamos esperando que se lleve adelante. Es una cuestión de necesidad por salubridad de los vecinos que vivimos en el lugar. El martes a las 14 horas vamos a tener una nueva reunión acá en el Consejo Deliberante donde yo quiero comprometer públicamente que el señor intendente del municipio se haga presente y que estén todos los concejales también. Porque creo que nosotros como vecinos y como votantes nos merecemos esa posibilidad de que estén todos y que se hagan cargo y que se hagan presentes en la reunión para poder darnos la solución y las respuestas del por qué ellos consideran que no podemos estar incluidos en el pliego.